Bienvenidos este 21 de febrero al Devocional Matutina 2023, yo estoy contigo. El título de hoy es, Él se la dará. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Santiago 1.5. La fama de buen lector de Thomas Jefferson, el principal redactor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, se remonta a su juventud. A sus 28 años ya era un conocido bibliófilo. Cuando visitaba las grandes ciudades europeas, Ámsterdam, Frankfurt, París, Madrid, Londres, se dedicaba a visitar librerías y comprar libros. De acuerdo con Edwin Gastón, cuando Jefferson vendió sus libros al gobierno de los Estados Unidos en 1815 para inaugurar la Biblioteca del Congreso, estimó que su colección andaba entre 9.000 y 10.000 volúmenes. Su pasión por la lectura lo indujo a abrazar las ideas de la ilustración, aferrarse a la Revolución Baconiana, y lo convirtió en un fanático de la lógica, de la ciencia y de las matemáticas. Finalmente la sabiduría de este mundo lo impulsó a crear la llamada Biblia de Jefferson. El célebre hombre de estado buscó una navaja y cortó pedazos del texto griego, latino, francés e inglés. Los pegó en un libro y sacó una versión de los evangelios que se ajustara a la lógica humana, sin ningún episodio milagroso que no pudiera ser explicado con la razón y la ciencia. Uno puede criticar a Jefferson, pero a expensas de caer en lo mismo, someter las Escrituras a nuestra razón. El profeta Isaías nos advierte que muchos son engañados por su sabiduría y conocimiento. Isaías 33, 6. Resulta ilusorio pretender ser cristiano y al mismo tiempo esperar que nuestra fe pase toda la rigurosidad del método científico. La fe bíblica trasciende lo que es lógico y razonable desde la perspectiva humana. Este tipo de fe no se alimenta con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Segunda de Corintios 1, 12. Y haya su máxima expresión en una sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1, 9. Esa es la sabiduría a la que debemos aspirar los que vamos avanzando hacia la madurez en la fe. Primera de Corintios 2, 6. Esa sabiduría no se consigue en la biblioteca de 10.000 libros, como la de Jefferson. Es una sabiduría que nos llega como un regalo divino. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Santiago 1, 5. Que Dios tenga misericordia y déreme bendiciones grandemente en su hogar y familia. Así sea.